La aerolínea Latam Airlines dejará de operar en Venezuela a partir del próximo sábado. La compañía indicó que la medida se debe al complejo escenario macroeconómico actual que atraviesa la región. El pasado 30 de mayo, Latam Airlines anunció la suspensión temporal e indefinida de sus vuelos desde Yacia, Venezuela y aseguró que la medida se aplicaría de forma progresiva desde el 1 de agosto. Latam es la cuarta empresa aérea que deja de funcionar en nuestro país luego de que sus similares Gol, Lufthansa y Aeroméxico hicieran lo mismo a partir de este 2016.